hola qué tal de nuevo amigos de android 6 ya estamos aquí de nuevo con un vídeo soy francisco ruiz y en esta ocasión os quiero presentar una aplicación que va a convertir nuestro nuestro terminal android en un ipod classic en un en un terminal un dispositivo de música de apple bien para ello lo primero que vamos a hacer es como siempre ir al play store y descargar esta aplicación gratuita que se llama apod classic la instalamos y una vez instalada la podemos abrir la voy a buscar en el cajón de aplicaciones aquí la tenemos y como veis es un ipod classic al más puro estilo de apple es la apariencia exacta del dispositivo de apple vamos a ver como sus controles deslizando sobre la rueda del dedo veis como va pasando tiene un tacto muy fino y la apariencia pura del ipod classic de apple bien vamos a ver por ejemplo vamos a canciones le damos al botón central y podemos ver cómo podemos bajar por todos nuestros títulos vamos a poner por ejemplo la canción dándole al botón central como veis los botones son dobles dándole una vez más a la esquina pasaremos la canción y abajo la pausa si damos al menú volveremos a ir para atrás y podemos elegir por ejemplo haciendo ruleta por artistas vamos a dar a la pausa volvemos a dar al menú y vamos a ver por ejemplo por álbumes y realmente la ruleta funciona para tratar todo eso de la acción tanto para adelante como para atrás perfecta perfectamente vamos a ir para atrás y también os tengo que decir vamos a poner algo para escuchar de mientras la música también cuenta con dos widgets de escritorio uno de 4x4 y otro de 4x2 dándole al botón central en estos widgets iremos a abrir el propio iPod Classic dándole al botón Android y los dos son funcionales cien por cien vamos a darle el play vamos a pasar las opciones perfectamente como podéis ver es una manera diferente vamos a visitar por último las carpetas y como veis es una música diferente de escuchar la música en vuestro Android e incluso de quedar con vuestras amistades espero les haya gustado este vídeo y ya sabéis si queréis convertir vuestro Android en un iPod Classic de Apple tan solo tenéis que pasar por el pay store y descargaros esta aplicación que aquí os recomiendo apod classic una aplicación que nos va a dar la total apariencia del dispositivo de Apple hasta luego amigos vamos 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 Gracias por ver el video.